El viento impidió buena parte de la vocación de crear fútbol y dejó lugar a una serie de encontronazos, patadas y discusiones principalmente el primer tiempo. De entrada, los marroquíes quisieron demostrar sus condiciones y lograr su primera victoria en el historial ante Argentina. Así desplegaron un juego intenso y friccionado con el que superaron a la visita durante gran parte del primer tiempo. En vez como las disputas y las faltas eran constantes, 27 al final del primer tiempo y los amagos de pelea también, el que más trabajo tuvo fue el árbitro Zambio Yanisi Kasbe, quien en más de una ocasión precisó de la ayuda de sus asistentes para tratar de aplacar los ánimos. Pocas señales. Lautaro Martínez apenas pudo recibir la pelota mientras que Paulo Dybala, perjudicado por el viento, apareció muy poco. Lo mejor para Argentina era la mejoría en defensa respecto a la derrota en Madrid contra Venezuela. Scaloni y Renard aprovecharon para introducir cambios de forma paulatina. Nada cambió inicialmente. Marruecos, esmerado en la presión, complicó las circulaciones de los argentinos, a los que les costaba situarse ante Bono. Sin embargo, la aparición de Ángel Correa le puso un poco de talento a un partido que tuvo muy poco de amistoso. Además, opinión, Messi, lejos del sueño argentina, en el regreso de Messi, dejó una pobre imagen y perdió ante Venezuela en ver formación sin la pulga. Si bien Lionel Scaloni no confirmó el once de la selección argentina para enfrentar a MR Ruecos, la probable sería con... Esteban Andrada, Renzo Sarabia, Germán Pechela, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Iván Marcone, Matías Zaracho, Manuel Lanzini, Rodrigo de Paul, Ángel Correa y Paulo Dybala. El partido con Marruecos será el último partido de la selección argentina antes de la Copa América de Brasil, que se jugará desde el 14 de junio al 7 de julio. Veremos cómo cierra esta minigira el equipo de Scaloni y cómo responde sin la pulga en cancha. Piden una explicación por la ausencia de Messi. La Federación Marroquí de Fútbol, FRMF, se molestó por la ausencia de Lionel Messi en el... Encuentro contra su seleccionado y pidió explicaciones a los organizadores, ya que por contrato la argentina deberían presentar un once clase A. Vale recordar que Messi regresó al Barcelona para recuperarse de la sobrecarga muscular que le dejó el amistoso con Venezuela en Madrid.